¡Vamos, los tres amarradores! Año del 59, presente lo tengo yo Se empezó a perder ganado por todita la región Por el monteado y a rodadas de troquitas y camión En Buenos Tarrosecitos se paseaban por el río Tomando cerca selada y mezcalito amarillo A costilla de su perro, también de Pancho Castillo En Buenos Tarrosecitos se paseaban por el río Tomando cerca selada y mezcalito amarillo A costilla de su perro, también de Pancho Castillo Oye chica morayoki, no seas tú tan desgraciado Ahora me vas a decir, quién se robó mi grado Si no te voy a dejar, de los tanaches colgados Y chico le contestó, la verdad te diré yo Los de cerros que te faltan, el bar fue el que lo llevó Con una marca de alambre, el ritmo se los marcó El cuate Soto en la cárcel ya no podía ni comer Cuando salió a declarar, no se pudo contener Yo sí he vendido pesados, pero eran de mi mujer Ya con esta me despido, son mis de esas mejores Este corrido es compuesto, desde aquí abajo a las flores Aquí termina el corrido de los tres amarradores El aplauso es para ustedes mis amigos Gracias por las peticiones que hacen llegar a Residentes de la Sierra